Un tema bastante interesante que tiene que ver con cifras, números de la mano de la gente del INE. Exacto, y vamos a establecer ya contacto con el señor Iván Ojeda que nos atiende. Señor Iván, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, estimada Amalia. Un gusto saludar a Marcelo y a esa gran audiencia también para hablar de los datos del último Censo Nacional de Población y Viviendas. Es muy interesante todo esto, director, porque estamos teniendo aquí como dato en mesa de trabajo que creció la mayor cantidad, o sea, las viviendas crecieron en cantidad, pero con menos habitantes. ¿Cómo se explica este fenómeno? Sí, ese es uno de los datos llamativos que arroja este censo. Si bien seguimos creciendo en cantidad de población a un ritmo de 0,8% anual, vemos que las viviendas crecieron a un ritmo tres veces más que el de población. Tenemos cerca de un millón setecientas mil viviendas actualmente, pero nos damos cuenta de que hay menos personas viviendo cada vez más en los hogares. Hoy el promedio de habitantes por vivienda es de 3,5 personas. En los 60, 70, 80 fue siempre en torno a seis personas por vivienda. ¿Y cuál es el rango de edad, don Iván? O sea, ¿este fenómeno se debe a una generación que está más consciente, ya es chupé, del tema de la planificación familiar y demás? ¿O a qué se debe? ¿A qué creen ustedes? Son muchos factores, ¿verdad? Pero uno es el que acabas de señalar. Si estudiamos la estructura de la población, nos damos cuenta de que el 25% de la población tiene menos de 14 años de edad. El que tiene entre 15 y 64 años de edad o los que tienen esta franja de edad son el 66% de la población. Y los mayores, adultos mayores de 65 años están en torno a 9% de la población. Lo que vimos es que la fecundidad ha caído ostensiblemente. Nuestras abuelas y bisabuelas en los 60, 40 tenían seis hijos en promedio. Por supuesto, algunos más, otros menos. Pero hoy eso ha caído a dos. ¿Nivel bajo, medio o alto? En clase social. Clase social. Exactamente, sí. Porque bien decía, Elie, es cierto. Vos, por ejemplo, antes le preguntabas a la gente cantidad de hijos y te decían por lo bajo 5, 8, 11. Sin importar la clase social. 11, sí. Sin importar la clase social. Pero hoy por hoy, por lo menos yo lo que cuando voy haciendo así consultas y demás, es medio para arriba. Es como que piensan dos o tres veces antes de tener más de dos o tres hijos incluso. Exactamente, director. Te recuperamos ahora. Estabas hablando de menor índice de fecundidad. Y Amalia tira una consulta muy interesante. ¿En qué clase social se da el hecho de que la gente decida tener menos hijos o menos cantidad ahora? Bueno, obviamente la decisión de tener o no un hijo pasa muchas veces por una decisión económica, una decisión de pareja. La verdad, generalmente los estratos económicos más vulnerables son los que tienen mayor cantidad de hijos. Esto ha influenciado también por la falta de planificación familiar, por falta de métodos anticonceptivos, etc. Pero en promedio, hoy las mujeres durante su vida fértil tienen dos o un poquito más de dos hijos nada más. ¿Vos sabés que celebro estos datos que estás compartiendo, director? Porque yo siempre digo esto, no es justo traer niños al mundo si uno no les va a poder dar una calidad de vida por un lado y por otro lado también todo lo que tiene que ver con la educación y demás que hoy por hoy cada vez cuesta mucho más. Pero eso también nos marca un rumbo de que hay que seguir insistiendo con lo que tiene que ver con la educación sexual y con la planificación familiar. Porque también si revisamos las estadísticas son cada vez más jóvenes, hablo de adolescentes, incluso que deciden ser madres. Sí, hay otro dato muy llamativo. El liderazgo de las mujeres o los hogares que tienen jefas de hogar, mujer. Actualmente vemos que el 41% de los hogares tiene una jefatura de hogar como mujer, es la persona que se encarga del mantenimiento del hogar principalmente. Pero 10 años atrás era 36% de los hogares y 20 años atrás era alrededor del 25% de los hogares liderados por jefas de hogar. Esto también se explica. Sí. 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 ¿Hay algún desigualdoso de eso? ¿A qué se debe? Sí. Justamente voy a eso y te cuento la tipología de los hogares actualmente. Ese hogar tradicional, digamos, papá, mamá, hijos, en la metodología se llama hogar nuclear completo. Sí. Actualmente tenemos el 44,5% de los hogares nucleares completos. Hace 10 años esto estaba prácticamente en 50%. Entonces vemos una caída de ese hogar nuclear completo. Otro tema llamativo es también el aumento de los hogares nucleares incompletos. Acá falta el papá, falta la mamá, estamos en torno a 11% de los hogares nucleares incompletos. Otro dato muy llamativo es el que tiene que ver con los hogares donde vive una sola persona. Actualmente son el 15% de los hogares que alojan a una sola persona, obviamente viviendo sola. Pero 10 años atrás esto estaba en alrededor del 12% de los hogares. Entonces esta es una tendencia mundial. Hoy la gente busca más independencia, los hijos se van, construyen otra casa o alquilan un departamento y hay mucha gente viviendo sola actualmente. Director, queremos cambiar un poco de tema, de foco contigo, con tu permiso. El día pasado fuimos bastante críticos con mi compañera. Lo somos siempre, pero de manera constructiva, porque queremos ayudarle a la gente en enfocar cómo se ha trabajado en el censo con personas con discapacidad. Se llegó a todos porque aparentemente hasta su casa no llegaron. Si bien ustedes capacitaron a gente, cuán fiables fueron los datos de que hayan llegado a cada uno de los hogares y específicamente al caso de este niñito, si está en el radar de ustedes. Sí, por supuesto. Muchas gracias por esa consulta. Es muy importante para aclarar que no existe país en el planeta que llegue a una cobertura del 100% en su censo. Lo que la metodología exige es que se pase el 90% de cobertura. En el caso del Paraguay, nosotros llegamos a una cobertura del 94%. O sea, hay personas que no fueron censadas, son el 6% de la población, cerca de una población de cerca de 400 mil personas. Pero esa cifra, esas personas ya están incluidas como omisión dentro del total de 6 millones 109 mil 903 personas. Entonces, acá no se le dejó a nadie afuera. Y es más, en el caso de las personas con discapacidad, nosotros teníamos o tenemos un apartado en el censo en donde preguntamos acerca de la discapacidad motriz, de la discapacidad auditiva, visual. Y fuimos el único país en América Latina y el Caribe que utilizó un centro de relevo para el censo y para que esas personas que tenían o que tienen dificultad, digamos, de comunicarse a través verbalmente, lo pudieron hacer mediante una videollamada y el centro de apoyo a través del lenguaje de señas. Nosotros vamos a estar publicando datos sobre discapacidad resultantes del Censo Nacional de Población y Vivienda a finales de este año en una cooperación con la CENADIS y un Atlas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora, director, perdón, perdón de Amalia, pero ¿qué se hace con estos datos, director? Porque uno lo que espera es resultado y a eso es a lo que la gente apela, de que se haga algo. La gente por ahí está impaciente dependiendo de su condición. Lo que pasa es hacer es hacer el resultado, es hacer la asistencia. Los números están súper bien, pero ¿qué hacemos a partir de ahí para darle solución a los casos como el de Jesús, por ejemplo? Ustedes hablan con la gente del Ministerio de Salud y dicen, che, mira, acá hay un chico que aparece en estas condiciones. ¿Qué podemos hacer con él? ¿De eso se habla? ¿Ese es el nivel de conversación? ¿O todo queda en la publicación de datos, director? Muy buen punto. Te comento que acá hay tres pilares fundamentales. El primero, que el Instituto Nacional de Estadística es el coordinador del Sistema Estadístico Nacional, en donde están todas las instituciones públicas que generan algún tipo de estadística oficial. Nosotros tenemos mesas o comités especializados, por ejemplo, el comité de población, donde estuvieron todas las instituciones que utilizan datos de población. Tenemos una mesa acerca de mercado laboral, tenemos una mesa de instituciones que atienden la pobreza, tenemos una mesa, un comité especializado en materia de energía y así cada una de las temáticas. Entonces, los datos de población que dimos a conocer fueron analizados, debatidos, profundizados en un comité de población que incluía, por supuesto, a la CENADIS, al Ministerio de Salud, al de Economía, al de Trabajo, al de Vivienda, investigadores independientes, organismos internacionales. Y ahí se comparte este tipo de información. Primer pilar, uso del censo para la formulación y el monitoreo de políticas públicas. Segundo pilar, el sector privado. El sector privado tiene hoy, a través del Instituto Nacional de Estadística, insumos, evidencia científica para la toma de decisiones. ¿Dónde instalar un supermercado? ¿Dónde falta una farmacia? ¿Dónde falta el centro de requerimiento? Todo eso como insumo en información para la toma de decisiones, para que ellos vayan generando más empleo y contribuyendo al desarrollo del Paraguay. Y el tercer pilar, quizás el más importante, la Constitución Nacional. El artículo 28 que compartimos con ustedes los periodistas, exige y le da el derecho al ciudadano en el Paraguay a estar informado con información veraz, ecuánime y por sobre todo oportuna. Director, vos lo que nos querés decir con esto es que todos estos datos se pusieron en una mesa de trabajo. Esto quiere decir que el Ministerio de Salud, en teoría, sabe la cantidad de personas con discapacidad que hay y qué tipo de discapacidad tienen. También la gente de las Enadis y que ellos, con ese papel, ahí ya pueden ir a hacer algo, solicitar más presupuesto o lo que fuera. ¿Es así? Es así mismo, es así mismo. Así funciona la coordinación del Instituto Nacional de Estadística en cuanto al sistema. Y hoy pueden ingresar a ine.gov.py y recorrer el Paraguay en una plataforma innovadora que se llama Portal Geoestadístico en donde podemos tener, por un lado, la información estadística y por otro lado, su contrapartida geoespacial. Y así conocer a profundidad cómo está nuestro distrito, nuestro barrio. Tenemos, por ejemplo, el inventario de todos los centros de salud, los centros públicos y privados, de servicios de salud, de educación, también donde están todas las viviendas para los municipios, la infraestructura vial por materialidad, donde están las antenas de comunicación, los tanques comunitarios de agua, donde están los parques. También una serie de información muy útil para la academia, para el sector público y para el sector privado. Ahora, Peñapó, Paite, Ñan de Buenaniñe, es mi director de la Peñapó, Ana, Pembo, Aza, Paite, ¿se acuerda la data? ¿Han acuerda un inmolente? ¿Es uno o ya otro problema más? No, Peñapó, no hay como, hay la lentecuna. Yo creo que hay un compromiso muy fuerte del gobierno nacional, un plan ambicioso como es el de Hambre Cero, también un impulso nuevo a la atención de la primera infancia, también tenemos este ambicioso plan de Xero Gaponá, y todas estas políticas públicas tuvieron como insumo datos de población para focalizar, como pide el presidente de la República, focalizar las políticas públicas. Con esto podemos ser más eficientes en el gasto público y, por supuesto, trabajar para el bienestar de la gente. Esperemos que sea así, confiemos realmente. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque la mamá de Jesús nos contaba de que a ella no le alzan en el colectivo, que a veces tiene que viajar parada, que tiene que buscar alguna forma para salir caminando de su casa a la ruta, porque está en una zona rural, y ese tipo de cosas son las que nos duelen cuando decís, está toda la información, pero ¿cuándo llegará la solución a la familia de Jesús o la de Rosa o de tantas personas con discapacidad que necesitan que sus autoridades, en base a estos datos, puedan accionar y tengan derecho ellos a una atención de salud como corresponde? Eso es lo que nos duele y nos indigna, director, que estén las cifras dadas. Pero después, ¿qué pasa? ¿Cuánto más esperar es la consulta? Sé que la respuesta no está en tu campo, que ustedes hacen, como le decía Amalia, lo que corresponde, brindar datos certeros, pero a partir de allí como que queda una sensación de deuda de que se tiene que hacer algo más. El dato que sirve es el dato que se usa, y nuestra tarea, como muy bien decís, es disponibilizar esa información, y, por supuesto, coordinar también. Las instituciones también generan una información muy importante en cuanto a registros administrativos, y hoy estamos soñando y trabajando para que el Paraguay tenga un sistema integrado de gestión de registros administrativos. Esto nos va a hacer mucho más eficientes y, por supuesto, va a dar más transparencia a la gestión pública para que el ciudadano esté informado y pueda reclamar también con todo derecho. Director, muchísimas gracias por su tiempo y también por estos datos. Muchas gracias a ustedes por dar este valiosísimo espacio a la estadística oficial, a las órdenes siempre desde el Instituto Nacional de Estadística. Buena jornada. Igualmente, director, buen resto de viernes para vos. Y esto es lo que nos estaba contando justamente Iván Ojea, director del Instituto Nacional de Estadísticas. La gente puede opinar de esto, puede escribir, puede contarnos si es que llegó el censista a su casa, cómo estaba la situación. Si quiere hablar de esto, también evidentemente nuestro WhatsApp que está habilitado, Amalia. ¿Cómo es que vos suele decir? Mi corazón se ve en guaraní, que suele decir que se cayó mi corazón. Ah, se puede adquirir. Exacto, porque si vos tenés todos estos datos, ¿verdad? ¿Por qué no haces algo? Por lo menos con algunos datos que te van dando. Y apunto a esto, a la gente de la Cenadis y al Ministerio de Salud. Y por otro lado, a lo que decía Marcelo, a la empatía de la gente. No puede ser que una mamá esté con su hijo en brazos cargándolo, porque seis años tiene Jesús, pero tiene el cuerpo de un chico de diez más o menos, porque está bien alimentado realmente. Y no le alzan. Y eso habla de la empatía. Y por otro lado, la gente que llegó ahí, entiendo lo que dice Ojeda, nosotros le marcamos todo eso a las autoridades. Se sabe que no hay caminos en tal y tal parte. Se sabe que hay un chico con discapacidad. ¿Pero qué se hizo en consecuencia? Nada, señora. Nada no se hizo todavía en consecuencia. En el año 2022, marca el soca lo que se hizo el censo. Ya pasaron dos años. Dos años. Y hasta ahora no se ha hecho nada. Melissa, perdón que lo ha estado de manera cancela con Rodrigo. ¿Podemos llamarle a la mamá de Jesús? Si tenemos el control.